En la parte final amigos los dejamos con información referente al tenis local, con esto nos despedimos para que continúen en la parte final de Telerama Noticias. Buenos días. En el americano FedCop que se realiza en las canchas de la Federación Ecuatoriana de Tenis, Costa Rica venció a Honduras por 6-1, 4-6 y 6-2 y su próximo juego será ante Ecuador. Nos acoplamos bien en el doble, jugamos bastante concentradas y felices por la victoria. Las rivales se pusieron más atentas en el segundo set y nosotras en el tercero lo logramos sacar. El equipo anfitrión conoce muy bien al rival y espera sacar un resultado positivo. Es un rival muy duro, la verdad yo creo que tenemos muy buen dobles, pero yo creo que nosotros tenemos un muy buen equipo y tenemos más posibilidades de ganar. Hemos estado entrenando desde antes del torneo, así que yo creo que venimos bastante bien para esto. En otro juego, Bolivia venció sin problemas a Bermudas en dos sets de 6-0. Complicado porque son jugadores que no sabes qué van a jugar, a qué no juegan a nada, pero al final te hacen drop, te tiran para arriba. El americano FedCop culminará este sábado. Jorge Selly, Más Deportes.